Y continúo recibiendo a mis invitados en esta tarde del lunes 5 de agosto. Ya anunciaba que estaríamos conversando con los compañeros de la aduana de la República de Cuba acerca del menaje del hogar y también de los envíos postales. Para ello recibo ya a Rafael Reyes y también Osvaldo Jiménez. Muchísimas gracias a ambos por estar acá. Ambos oficiales de la aduana de la República de Cuba en nuestro territorio, en nuestra provincia de Granma. Y quisiera iniciar conversando con Rafael a propósito de cuál es lo que se considera envío postal y cómo fluye a través de la aduana de nuestra República. Bueno, primeramente darle las gracias a ustedes por permitirnos estar aquí y también transmitirle un saludo a todas las personas en nuestra provincia que en este momento ven este espacio televisivo. Antes que nada decirles que nuestra provincia posee una aduana que se encuentra en la ciudad de Manzanillo y como objetivo general de la aduana general de la República está brindarle toda la información posible a las personas que en estos momentos realizan algún tipo de despacho por nuestros aeropuertos, puntos postales, canal rojo de postal y otras vías a través de las cuales accede mercancía a nuestro país. Decirle que el bulto postal no es más que una mercancía que usted envía desde el exterior hacia nuestro país. Que posterior al año 2014, esa mercancía se recibía en la aduana postal de envío, que radica en La Habana, y allá pues se hacía todo un procedimiento según las incidencias que pudiera tener ese bulto postal. A raíz de junio, 30 de junio exactamente, del año 2014, se decide descentralizar eso y enviar hasta todas las provincias todos esos bultos postales que de alguna manera tienen una infracción aduanera con el objetivo de ganar en más claridad y más transparencia a la hora de hacer el despacho. Ahora, ¿la infracción en qué consiste en este caso, Rafael? Bueno, las infracciones por la vía postal pueden estar dadas porque dentro de ese envío que usted realizó puede estar un equipo que esté regulado o prohibido, que esté excediendo los 10 kilogramos que están permitidos y que además de eso tenga que ser inspeccionado por otras autoridades que participan conjuntamente con nosotros como son los fitosanitarios y los veterinarios. No tiene nada que ver con los estupefacientes. Bueno, también dentro de los estupefacientes, el posible marcaje si existiera alguna tentativa de que existe droga, explosivo, algún contrabando, todos esos son ilícitos aduaneros y que por ende, cuando sucede eso, pues la aduana tiene que estar presente conjuntamente con la persona a quien le he enviado el bulto postal para que en su presencia sea aperturado y pueda observar Sí, que sea testigo y no piense que hay algún tipo de algo oscuro o oculto respecto a él. Exactamente. Queríamos decir, para que las personas conozcan, que los bultos postales no pueden exceder 10 kilogramos de peso ni los 200 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que por 10 kilogramos de peso, usted paga un total de 200 pesos porque cada kilo es igual a 20 pesos. 20 pesos, sí. Decir que el Ministerio de Finanzas y Precios, el 1 de septiembre del año 2014, emitió una resolución en nombre de su ministra en aquel entonces y que estipuló que el pago de los envíos postales se realizan en CUC. Y además que de esos 10 kilogramos, el primer kilogramo y medio está exento del pago, lo cual equivale a 30 pesos. O sea que si usted hace un envío utilizando el total de la importación de los 200, al restarle los 30 pesos que usted tiene exento del pago, solamente pagaría 170 pesos. Si usted hace un envío que solamente tiene un peso de 1.5 kilogramos, usted no tiene que pagarle absolutamente nada a la aduana. Cuando esos envíos son así, que no tienen absolutamente ninguna infracción en la que la aduana tenga que actuar, sencillamente se van hacia el Canal Verde y son despachados por las personas que atienden Correos de CUC. Ya, y se le llegaría entonces a la vivienda, a aquel destinatario de la... Exactamente. Se le hace llegar una información, una notificación de que usted tiene su bulto... Para que lo vaya a recoger a la oficina de Correos. En caso de que el bulto sea marcado o sea señalizado, porque tiene alguna infracción aduanera, entonces ese bulto va hasta Manzanillo. Tenemos allá una oficina, en la oficina de Correos de Manzanillo, que se denomina Punto Control Canal Rojo, de los bultos postales, donde la persona de nuestra provincia, entendemos que Bayamo, Bartolomé Mazó, Guisa, Niquero, del municipio que sea, tiene que entonces personarse hasta nuestra oficina, para en su presencia aperturar el bulto y ver cuál es la realidad por la cual está siendo marcado. ¿Se le notifica a la persona directamente vía telefónica? Se le notifica a través de Correos de Cuba, se le envían telegramas, se le envían cartas certificadas y si el bulto, en su característica, su etiqueta que trae, donde viene el nombre de la persona a quien viene remitida, también trae consigo un número de teléfono, también lo llamamos y notificamos que tiene ahí un bulto postal. Muchísimas gracias Rafael, espero que hayan quedado claros nuestros televidentes respecto a esta información de los envíos postales a través de la aduana de la República de Cuba. Converso entonces con Osvaldo, al respecto del menaje de casa o menaje del hogar, ¿en qué consiste este menaje, Osvaldo? Bueno, esta vez reiterado a usted, al colectivo, y bueno, a todos los televidentes que están a la escucha y nos están viendo en este momento. Cuando hablamos de menaje de casa, nos estamos refiriendo justamente aquellos artículos en Ceres o el ajuar como tal, que conforman y están destinados al confort como tal y uso y disfrute de la familia en el hogar, que no correspondan a un patrimonio personal, o sea, un efecto personal. Estamos hablando de sofá, estamos hablando de cortinas, mobiliario como tal. Exactamente, como lo dice la palabra, que no incluye el menaje de casa, no incluye bombas para agua, no incluye pinturas, no incluye cercas, no incluyen motores, no incluyen muebles sanitarios. Ni materiales de construcción. Ni materiales de construcción tampoco, ni otros artículos que estén prohibidos por otras normas que necesiten un permiso previo tampoco. Si no cumplen con estos permisos o estas autorizaciones, pues por esta vía no se pueden importar. Ahora, ¿cómo fluye el envío de estos menajes del hogar? Si una de las características fundamentales que tiene que tener la persona que vaya a realizar un menaje de casa es que tiene que partir, o sea, el lugar de origen tiene que ser el mismo país de donde reside. De donde está la persona. Exactamente, donde está la persona. No puede ser que usted radique un ejemplo en Canadá y que mande el envío desde Panamá. De un tercer país. Exactamente, tiene que ser del país de residencia donde usted está. Ya, y entonces los límites, por ejemplo, de peso, porque hablamos ahora con Rafael del tema de los 10 kilos, ¿cómo funciona con el menaje entonces? Sí, y en el caso del menaje de casa es diferente, porque ya teniendo idea de que los muebles de una casa... Pesan mucho más, colchones, muebles... Ya, es un poco más abierto en cuanto al peso. Lo que sí decir que este servicio es, exento del pago, solamente tendría que pagar los servicios de aduana como tal. Ya, que consistirían en qué, a ver, de un grosso modo, en qué consisten estos servicios de aduana, en los que incurriría, por ejemplo, el envío de un menaje de casa. Ahí serían, hasta el momento, son 10 CUC los que están establecidos, o sea, hasta las normas vigentes. Ya, sería, entonces el menaje de casa, para quedar todos claros, sería, sin costo, solamente se le pagaría a la aduana los 10 CUC. No siendo así, en el caso de los envíos postales, que son un servicio diferente y que se mediría por peso, entonces, por el kilogramos. Bueno, pues entonces, si esa es la información, agradecido a ambos por llegar hasta acá, hasta nuestra revista, y aclarar a la población lo referente a los envíos postales y el menaje de casa, con lo referente también a la aduana de la República de Cuba. Y llega el momento de los cumpleaños y nos llega, por acá, una felicitación en el reparto del polígono. Por acá, felicitar al niño, Alfredo, José Alfredo Beatón Toledo, que ayer estuvo de cumpleaños, cumplió tres años ayer en el reparto del polígono, José Alfredo Beatón Toledo, de parte de toda la familia y en especial de su mamá, Liliana Toledo, una fiel televidente, también compañera de Radio Bayamo. Entonces, a usted, si está de cumpleaños hoy, que la pasen muy bien y tenemos, como de costumbre en Frecuencia 12, un regalo musical. Disfrútenlo.